¡Hola, buenas! Hoy haremos tarta Oreo, muy sencilla de hacer y bastante rica y esponjosa. Vamos con los ingredientes. Vainilla al gusto, 200 gramos de mascarpone, relleno de 23 galletas Oreo, 400 gramos de nata líquida para montar, 3 cucharadas de azúcar glas y 220 gramos de Oreo. Vamos con la receta de hoy. Cogemos un bol y le añadimos los 3 huevos. Y los 250 gramos de azúcar. Y con una varilla de mano batiremos todo hasta que duplique su tamaño. Una vez listo, añadimos los 150 ml de aceite de girasol, los 225 ml de leche y la vainilla al gusto. Y batiremos de nuevo todo hasta que se integren todos los ingredientes. Una vez listo, cogemos un colador para que no queden grumos y añadimos un sobre y medio de levadura química, 300 gramos de harina. Una vez listo, cogemos el molde donde vayamos a hacer el bizcocho y le juntamos 2 cucharadas de mantequilla. Una vez bien juntada por todos lados, le añadimos un poquito de harina y le daremos unos golpes para que se reparta por todos lados. Una vez listo, le añadimos nuestra mezcla de bizcochos. Precalentaremos anteriormente 5 minutos nuestro horno. Y una vez listo, meteremos nuestro bizcocho calor arriba y abajo a 180 grados durante 1,20 o media hora aproximadamente según el horno. Una vez pasado el tiempo, dejaremos a que se enfríe para poder desmordarlo. Mientras, vamos a empezar con la elaboración de nuestro relleno para la tarta. Cogemos las galletas Oreo, las abrimos por la mitad. Una vez lista, cogemos un bol y le añadimos 400 gramos de nata líquida y las 3 cucharadas de azúcar blanco. Batiremos hasta duplicar su tamaño. Le añadimos 200 gramos de mascarpone y el relleno de crema de 23 Oreo. Y volvemos a batir hasta que se integren bien. Le añadimos una gotita de vainilla y batiremos para que se mezcle. Y ya estaría. Las retiramos y cogemos las 23 galletas Oreo y las picaremos. Yo en mi caso la rompí dándole unos golpes en mano para no dejarla a los trocitos tan pequeños. Y la añadiremos a la nata. Y mezclaremos de nuevo hasta que se integre bien. Cuando el bizcocho ya esté frío, lo desmoldamos con cuidado. Yo en mi caso lo corté por la mitad y le di forma redonda. Y luego la corté otra vez por la mitad y me salieron 4 capas finitas. Una vez listo, cogemos una bandeja o plato donde vayamos a decorar nuestro pastel y ponemos nuestra primera capa de bizcocho. Y otra de crema. Y untamos bien con una espátula o cuchara como en mi caso. Una vez lista, le ponemos otra capa de bizcocho y otra de crema. Y así con todas las capas que pongamos. Una vez lista, la última capa la cubrimos entera con ayuda de una cuchara. Y ya estaría. Una vez lista, la meteremos en nuestra nevera durante una hora para que se enfríe y se endurezca la crema. Una vez ya fría, le daremos la segunda capa de crema. Yo en mi caso, antes de ponerle la segunda capa de crema, le puse un espalillo de dientes para que la tarta no se cayera. Una vez que ya está toda la tarta cubierta de crema, cogí una espátula y le fui dando forma y juntándola bien por todos lados. Y así quedaría. Ahora la vamos a decorar al gusto. Yo cogí en mi caso y le puse en los bordes y en la parte de arriba, le fui echando el chocolate fundido. Y el bizcocho que sobró de los bordes anteriormente, en vez de tirarlo, pues los desmenucé y los añadí encima de chocolate. Y los trocitos de oreo que me sobró, los puse por encima. Cogí unas galletas oreo enteras y las puse de decoración. Y así quedaría de rica, esponjosa y deliciosa. Ya estaría lista para comer. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo. Suscribirse, darle manita arriba, comentar y abajo en la descripción os dejo también los ingredientes. Y activar la campanita para no perderos ningún vídeo mío de recetas deliciosas. Y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!